Te alabo Jesús Me sillas, si yo sigo a tu lado Porque estoy enamorado del fuego de tu amor Me sillas, en tu palabra yo he creído Porque tú me has convencido con tu grande poder Porque tú eres único Señor También eres mi buen Salvador Y me lleno de gozo al sentir tu presencia Mesías, yo a tu lado soy muy feliz Y aunque pase lo que pase contigo Quiero estar adelante sin poder Desmayar Mesías Oh, Mesías Solo contigo Por siempre Quiero estar Adóralo Adóralo Aleluya Mesías Mesías Con tu sangre lavaste Ya todos mis pecados Tú ya me los borraste Mesías En tu palabra yo he creído Porque tú me has convencido Con tu grande poder Porque tú eres único Señor También eres mi buen Salvador Y me lleno de gozo al sentir tu presencia Mesías Mesías Yo a tu lado soy muy feliz Y si aún que pase lo que pase contigo Quiero estar adelante sin poder Desmayar Mesías Oh, Mesías A tu lado Por siempre Por siempre Quiero estar Porque tú eres único Señor También eres mi buen Salvador Y me lleno de gozo al sentir tu presencia Mesías Mesías Oh, Mesías Oh, Mesías A tu lado Por siempre Quiero estar Mesías Oh, Mesías Solo contigo Por siempre Yo quiero estar Oh, Mesías O, Mesías Gracias por ver el video.